Hola, muy buenos días desde Misiones, Argentina. Vi el programa de ustedes en YouTube y está espectacular. Muchas gracias. Este año iremos a la playa y esperamos tener una buena estadía. Muy bien. Tenía una consulta respecto a la venta ambulante. Hago carteras en macramé, portamacetas y llaveros y quería llevarlas a exhibirlas en Camboriú. Solo que desconozco si hay reglas para ello. Me podrían orientar. No sé si hay que ir al municipio o área competente para que me den un permiso para ello. Desde ya, les agradezco su tiempo y amabilidad. Espero que tengan un bendecido 2024 de Maricel Lugones. Gracias Maricel. Un abrazo. Bien Maricel, tengo una noticia no tan buena para ustedes. Una noticia y una información. La primera, no digas Camboriú. Camboriú es otra ciudad. ¿Ok? Acá es Balneario Camboriú. El argentino está mal acostumbrado a decir Camboriú. En realidad es Balneario Camboriú. Camboriú es otra ciudad. ¿Sí? Es como que digas, llaneiro para una ciudad y río de llaneiro para otra ciudad. ¿Entendió? Río de llaneiro, río de llaneiro. Llaneiro puede ser otra ciudad. Camboriú es otra ciudad. Balneario Camboriú es destacado de nosotros mismos. ¿Ok? Son vecinas, sí. Son hermanas, sí. Gemelas. Pero una es Balneario Camboriú y la otra es Camboriú. Son cosas diferentes. ¿Ok? No digo más, ¿eh? Vas a decir, pero bueno. Es, para quien no sabe, es así. Es así, es una ciudad diferente. Acá porque se pueden confundir. Se pueden confundir. Ponen en el Google alquiler en Camboriú. Aparece Camboriú, no Balneario. Exactamente. Concéntrense, presten atención en eso, porque ahí pesquizan cosas y van a ver que es otro lugar. Van a llegar acá y dicen, pero no es acá. No, no es acá. Es Balneario Camboriú. Entonces, es interesante prestar atención en eso. Bien, con respecto a la venta ambulante. El tema es así. Acá no existe venta ambulante. Ah, pero yo fui y vi gente vendiendo ambulante. Sí, pero tienen autorización. Tienen un permiso que se saca meses antes. Algo de seis, ocho meses antes de empezar a vender, a empezar la temporada. O sea, inclusive ahora ya está en venta los espacios anticipados para el año que viene. ¿Ok? ¿Cuánto vale? No sé. Hasta donde yo averigüé, vale algo de 100 mil reales la vacante para vender todo el año y podés tener no sé cuántos vendedores a tu nombre. En fin. Pero no sé si es igual para todos los rubros. No sé. No les puedo informar eso. Lo que sé es que las personas que venden, la playa que venden, que aquí en las sombrillas, que venden anteojos, que venden aritos, que hacen trencitas, que hacen tatuajes de jena, que venden, ¿qué más? Helado, sorbete, bebida, papas fritas, queso, saladas de frutos, sándwiches naturales, churros. Bueno, toda esa gente tiene una autorización. Si vos los paras, tiene una credencial, porque ellos pagaron para tener ese derecho a vender. ¿Ok? Entonces, si vos, extranjero, venís con tus cositas de macrame, digo cositas, no desmereciendo, porque son chicas, digo, y pones en venta así, de alguna manera se van a sentir afectados y te van a denunciar. Y si te denuncian, te van a sacar todo, te van a secuestrar, y vos, en situación de turista, sos prohibida de trabajar. O sea, vas a ser deportada. Entonces, no te metas en eso, que es un gran, gran problema. Por lo menos en Malniario Camurío. ¿Existen ciudades que es permitida? Sí, obvio que existe. No sé cuál, no sé dónde, no sé cómo. Sé que en Malniario Camurío no es permitida la venta ambulante y punto final, y no hay vuelta con eso. Es que en tu caso ni siquiera sería venta ambulante, ¿no? En el caso de ella es artesanato. Artesanato. Que nosotros llamamos. Para eso acá tenés que tener un mail. Para eso acá tenés que registrarte en la prefectura, ¿no? Una prefectura que nos llamamos aquí, la municipalidad. Y haces todo el trámite. Hay lugares que podés, entonces te van a indicar dónde vas a poder hacer tu venta. No es así, ¿entendés? Hay lugares que sí, que no, no, no molestan, no se importa en qué vos vendas, pero acá no, ¿ok? Así que es eso, Maricel. Vení acá y vení a pasear. Ahora, ahora, querés que te dé una buena luz, buena luz, vení, haces tus portamacetas de macramé, haces tus bolsas de macramé y vendé online. No vendas en la calle. Hacés anuncios en Facebook, en Instagram. Empezá a vender online que te va a ir muy bien, vas a vender muy bien. Vas a valorizar más tu producto, no vas a estar expuesta al sol, expuesta a nada, no vas a estar cometiendo ningún ilícito, ¿ok? Eso, listo. El que quiera saber más sobre vender online, vivir online, síganme en el canal. Yo tengo un canal que es aparte, que es lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros tenemos una agencia de marketing. El canal se llama Ideas en Práctica, ¿ok? Busquen allá, yo doy muchos tips sobre trabajar online, vivir online. Inclusive, tenés el curso. Hay un curso que yo hice, hay gente que está haciendo el curso en este momento. Y para el que quiera, va a abrir nuevas vacantes. Entonces, síganme allá, háblenos por WhatsApp y va a abrir nuevas vacantes para el curso, ¿ok? Nada más es de que enseñarles a ustedes de qué manera poder vivir online, ganar dinero online, ¿ok? Inclusive desde su país. Si vos estás en Argentina, podés trabajar online, vivir online, ganando en reales, juntando dinero para poder emigrar. Esa fue la intención del curso. Yo solamente lo vendí en Brasil, nunca lo hice público en español. Y muchos seguidores empezaron a pedir y lo vimos con una excelente opción. Por eso quise el curso y lo ofrecí, ¿ok? Muchos compraron el curso, participaron y le está yendo muy bien. Ahora, yo no lo vendí más. Eso fue el año pasado. Entonces, este año va a abrir nuevas vacantes. Así que, en el caso que quieran, síganme en el canal y dé esa práctica, ¿ok? Manda un mensaje. Eso, o manda un mensaje a WhatsApp preguntando cómo es y yo les voy a explicar.